Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania intercepta un ataque masivo de drones rusos. El ejército ucraniano confirmó el derribo de 14 de 15 drones Shaheed 136 de manufactura iraní lanzados por Rusia durante la pasada noche. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ruso lanzó durante la pasada noche 15 drones contra el territorio de Ucrania, cuyas defensas aéreas lograron derribar 14 de esos aparatos, según informaron el martes las Fuerzas Armadas Ucranianas en su cuenta de Facebook. Por la noche, el enemigo desplegó 15 drones para llevar a cabo ataques aéreos. 14 de ellos fueron destruidos por nuestros militares. Previamente, la Fuerza Aérea Ucraniana había informado de que los drones Shaheed fueron lanzados desde el norte y al sureste de Ucrania. Aunque las autoridades no han especificado de momento las zonas en las que los drones han sido interceptados, el alcalde de Cube ha informado en su cuenta de Telegram de varias explosiones en la capital. Una de ellas provocó un incendio en un espacio comercial que ya ha sido extinguido sin causar víctimas. Drones dirigidos a Cube. Jefe de la administración militar de Cube dijo que Rusia había lanzado 12 aviones no tripulados hacia la ciudad, pero las tropas de Ucrania habían identificado y destruido todos los objetivos enemigos en el espacio aéreo en torno a la capital. Aunque sean destruidos antes de llegar a su objetivo, los drones pueden explotar al caer tras ser interceptados. Rusia viene remitiendo con drones Shaheed de fabricación iraní, infraestructuras críticas ucranianas, en especial la red eléctrica, desde el pasado mes de octubre. Gracias en parte a la donación de sistemas de defensa aérea por sus partes de sus aliados, Ucrania logra ahora interceptar la mayor parte de drones en este tipo de ataques. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. La entidad, en términos de detalles, dos aviones F-15 de combate asignados al comando central atacaron dos instalaciones del grupo extremista a las 2.48 horas local. Las instalaciones están en el oriente de Siria y seguimos evaluando el resultado de los ataques. Las evaluaciones iniciales sugieren que las instalaciones quedaron destruidas. Estamos por determinar las bajas. Estos ataques son para proteger y defender al personal de los Estados Unidos en una respuesta proporcional para limitar el riesgo de una escalada y minimizar las bajas. Como dijo el secretario Austin en su declaración, nadie va a atacar a nuestras fuerzas con impunidad. El secretario Austin y el Departamento de Defensas extienden sus plegarias a las familias de aquellos que resultaron muertos o heridos en el ataque. Nuestras fuerzas en Siria siguen realizando una misión importante en apoyo de la coalición internacional para derrotar a ISIS. Separadamente el secretario Austin y el jefe del Estado Mayor Conjunto del General Milley dieron testimonio ayer ante la Subcomisión de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes para discutir el presupuesto del presidente para el año fiscal 2023. Igualmente hubo comparecencias en otras comisiones de la Cámara sobre esta posición del Departamento de Defensa. El secretario y el jefe del Estado Mayor Conjunto quiere trabajar con el Congreso para garantizar los recursos necesarios para cumplir con la visión del Departamento de Defensa y asegurar la postura de Estados Unidos en el siglo XXI y más allá. Finalmente el secretario dio a conocer un plan para mejorar la calidad de vida de nuestras fuerzas militares y sus familias. El plan contempla seis medidas adicionales para atender necesidades esenciales de educación, cuidado infantil, permiso familiar y avances de carrera. El Departamento de Defensa quiere trabajar con el Congreso y otras entidades para poner en práctica estas medidas de manera exitosa. El plan contempla lo siguiente, educación preescolar universal, instalaciones militares, cuentas de gastos flexibles para personal militar, informar sobre el permiso familiar remunerado, ampliar la elegibilidad de conyugués para promoción profesional, asistencia financiera y más esfuerzos para licencias profesionales para familiares militares. La idea es mejorar la calidad de vida de nuestro personal militar y sus familias a través de estas medidas. El Departamento de Defensa va a colaborar con el Congreso y otros para poner en práctica estas políticas de manera exitosa. El memorando, información adicional, lo pueden encontrar en el portal del Departamento de Defensa. Y con eso, preguntas. Una aclaratoria respecto al contraataque. Estados Unidos realizó tres o dos ataques. Dos instalaciones diferentes. Y segundo, puede hablarnos un poco acerca de la protección de la base donde atacó el dron iraní. Según entiendo, no había suficiente protección allí. Puedes confirmar si los radares o otros recursos allí no estaban operativos o fallaron. Hay protección adecuada en el sitio en este momento. ¿Cómo fue que el dron logró penetrar la seguridad de la base? Primero que nada, en términos generales, por razones de seguridad, no voy a dar análisis específicos respecto al tipo de capacidad de protección que tenemos en nuestras instalaciones. Solo puedo decir que la protección de nuestras fuerzas la tomamos muy en serio. Puedo decir, en lo que concierne al radar, lo que entiendo es que había imágenes de radar. Lo que puedo decir es que, como en cualquier ataque, el comando central realiza una revisión para determinar de qué ocurrió y precisar si se requieren medidas adicionales. Pero sería muy temprano para decir eso en este momento. Y en cuanto a la situación presente, obviamente hubo esta respuesta de Estados Unidos. Estamos viendo una escalada, podemos esperar más. Se está agravando la situación en Siria para el personal militar. Como mencionas, esta mañana, aproximadamente a las 8.05, hora local, a las 1.05 de la madrugada, hora del este de los Estados Unidos, 10 cohetes atacaron instalaciones de la coalición en el noreste de Siria. No hubo bajas para personal estadounidense de la coalición y no hubo daño a las instalaciones. En términos de una escalada, nuevamente nuestro enfoque en Siria está en derrotar la misión de ISIS. No estamos buscando un conflicto, una escalada con Irán, pero las acciones que adoptamos anoche enviaron un mensaje claro, que la protección de nuestro personal es algo que tomamos muy en serio y que vamos a responder de manera decisiva frente a las amenazas. De acuerdo con el Departamento de Defensa, la evaluación de inteligencia es que esta nave robot era de origen iraní y que había vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán. Un ciudadano estadounidense perdió la vida, seis resultaron heridos. El Departamento de Defensa considera que Irán es responsable por la muerte de estos ciudadanos estadounidenses. Sabemos que estos grupos son apoyados por Irán, así que Irán ciertamente tiene un papel en asegurar que este tipo de actividades no ocurran. ¿Es responsable Irán por la muerte de un ciudadano estadounidense? Ciertamente, Irán apoya a estos grupos y por ende tiene la responsabilidad de asegurar que no contribuyan a la inestabilidad regional, pero lo siguen haciendo. Rápidamente, ayer el general Le Corollo estuvo en el Capitolio presentando un testimonio y según la declaración el ataque ocurrió a la 1.38 hora local. Esto fue previo a su ataque. Cuando él estaba presentando su testimonio en el Capitolio ya sabía del ataque y si no sabía por qué no le informó al Congreso. Tendría que remitirle el Carillo. General Ryder, ¿qué tipo de dron era este? ¿Y a qué velocidad volaba cuando llegó a la base? ¿El dron chocó contra la base o disparó sus misiles contra la base? Gracias, Jennifer. Todavía estamos evaluando elementos, no tengo toda la información. En base a la evaluación forense y análisis de inteligencia, hemos determinado que era de origen Irán. ¿Se estrelló contra las instalaciones o disparó su arma? No disparó, hasta donde yo sé. Entonces, si el radar estaba operativo y si lo estaban rastreando, los drones no vuelan tan rápido, ¿cómo es que pudo chocar contra la base? Siendo que está protegida. Nuevamente, esta es una zona peligrosa, es una labor peligrosa donde estamos operando. Usted debe ver ataques con morteros, ataques con cohetes lanzados por estos grupos. El comando central va a hacer una evaluación en cuanto al ataque, pero la realidad es que estos grupos apoyados por Irán llevaron a cabo este ataque y murió un estadounidense. ¿Por qué no se derribó el dron si se acercaba a la base? Nosotros tomamos una serie de medidas para salvaguardar a nuestro personal, pero es un lugar inherentemente peligroso. Vamos a analizar los detalles oportunamente. Corea del Norte anunció que había realizado una prueba nuclear submarina y ayer a qué responderían de manera agresiva a Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Cuál es su reacción? Sé que Corea del Norte emitió una nota de prensa sobre esta supuesta capacidad. He visto los reportes de prensa, pero no tengo información adicional que brindarles. Siempre nos preocupan actividades estabilizadoras de Corea del Norte. Es algo que tomamos muy en serio, pero en lo que concierne a la declaración de Corea del Norte, no tengo nada que añadir. El jefe del Estado Mayor, el conjunto del general Nili, visitará Corea del Sur pronto. ¿Tiene planes de visitar la zona desmilitarizada en Panmunjong? No tengo detalles que darle sobre la visita del general Nili. No quiero especular. Gracias. Después de los 10 ataques lanzados, ¿piensan que esto fue hecho por el mismo grupo de milicias? ¿Piensan responder a los ataques con cohetes? ¿Y cuál sería el disuasivo allí? Nuestra evaluación actual es que estos ataques con cohetes fueron perpetrados por grupos afiliados con la Guardia Revolucionaria de Irán, que el ataque fue una represalia por el ataque de anoche. Nuevamente, no causaron daño a instalaciones de la coalición. En cuanto a acciones futuras, yo no voy a hablar de operaciones futuras, salvo para decir que nos reservamos el derecho a responder apropiadamente si nuestras fuerzas se ven amenazadas. Gracias. ¿No les preocupa que esto desencadene una confrontación abierta con Irán debido a la continua situación con grupos afiliados? Primero que nada, no estamos buscando un conflicto o una guerra con Irán. Nuestro enfoque en Siria está en derrotar a ISIS. Lamentablemente, lo que vemos en esta situación es que estos grupos apoyados por Irán no solo en Siria, sino que están realizando operaciones en el estrecho de Hormuz, en el Golfo, en Irak. Están realizando operaciones desestabilizadoras que buscan generar terror a inestabilidad. Están enviando además drones a Rusia. Estados Unidos, la coalición, nuestros aliados, nos vamos a concentrar en garantizar la estabilidad y la seguridad en la región y ese seguirá siendo nuestro enfoque. No estamos buscando un conflicto mayor, pero si nuestro personal se ve amenazado, vamos a responder proporcionalmente. ¿Habrá otra respuesta de Estados Unidos a estos grupos? Creo que ya he respondido. No voy a adelantar posibles acciones futuras, salvo para decir que si nuestras fuerzas se ven amenazadas, tomaremos las medidas que sean pertinentes. ¿Cuál es su evaluación del ejercicio militar que se completó ayer? No tengo información sobre el ejercicio en este momento, pero ellos le pueden informar. ¿Anticipan ejercicios a gran escala similares con Corea del Sur? No tengo ejercicios específicos que reseñarles, salvo para decirles que valoramos enormemente nuestra relación con Corea del Sur y habrá otros intercambios, ejercicios y alianzas para mejorar la interoperatividad de fuerzas y para asegurar la estabilidad de la región. Gracias. General, una aclaratoria con respecto a Irán o los grupos respaldados por Irán. En ataques pasados no escuchábamos atribuciones del Departamento de Defensa. Ahora, de manera muy específica, están mencionando a Irán. ¿Cuál es la razón? ¿Es esto algo nuevo? Yo no puedo hablar por el pasado. Puedo hablar solamente de la información que tenemos, la evaluación de nuestra comunidad de inteligencia, que este dron es de origen iraní y que los grupos que realizaron este ataque están vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán. Y en cuanto a los contratistas, ¿cuál era el trabajo del contratista muerto? ¿Y cuántos contratistas tienen en Siria? ¿Una cifra aproximada? No voy a hablar de cifras. Como saben, trabajamos con múltiples contratistas en todo el mundo en distintas misiones. En cuanto a la organización de este contratista en particular, por cuestiones de política, esto es algo que lo remitimos a la empresa en particular. Yo no voy a poder darles detalles adicionales. La visita presidencial de la semana que viene se anticipa que haya una repercusión de China. ¿Habrá alguna acción del Pentágono sobre ajustes militares cerca del área de Taiwán? En cuanto a la visita de tránsito del presidente, esto es algo que le compete al Departamento de Estado. Hasta donde yo sé, el Departamento de Defensa no está involucrado y no estamos cambiando posturas, hasta donde yo sé. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!